¡Hola! Espero que estés muy bien. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer este precioso cuadro con estas lindas rosas. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a otro vídeo para que aprendas a hacer las rosas y para que aprendas a hacer el bastidor lienzo que estuve utilizando y lograr este padrísimo efecto 3D. Estoy utilizando un bastidor de 45 x 55 cm. Voy a poner las rosas todavía sin pintar y voy a tomar un globo, estoy usando el número 9 para ver si queda más o menos proporcionado del tamaño del bastidor. Le voy a dar 5 capas de papel de periódico con el grudo y lo dejo secar. Ya que está seco lo corto por la mitad, de nuevo pongo las rosas para ver más o menos cómo quiero que quede. Y voy a marcar una línea punteada en la parte superior del globo y voy a recortar. Cuando ya esté recortado voy a buscar la posición más centrada y voy a marcar lo que serían los tallos de las flores. No voy a marcar todos y tampoco de una manera perfecta ya que esto es solo un medio. Retiro las flores y ahora voy a marcar el contorno del globo. Lo quito para poderlo pegar a su lugar con silicón caliente. A todo alrededor hice un margen de 2 cm para que después sea el marco. Aplico bastante silicón caliente por todo el contorno. También se puede ponerlo con silicón frío para que pierda un poco más en secarse. Lo coloco en su lugar y presiono bien. Para asegurarlo aplico más silicón por todo el contorno. Pongo cinta encima de papel o masking tape para que tenga un mejor acabado. Y ahora con un trozo de caja de cereal o de galletas voy a formar la parte superior del florero. Le voy a hacer unas pequeñas líneas, unos cortes para que se pueda pegar mejor. Y lo pego con más masking tape. En esta parte tuve que romper un poco porque no se podía doblar. Ahora con las tijeras redondeo todas las esquinas. En la parte de arriba tapo el hueco del globo para que no entre polvo con más trocitos de este cartón suave. Los pego con masking tape. Así evito que entren bichitos a vivir adentro del jarrón o que entre basura y después sea muy difícil limpiarlo. Todos estos sobrantes hay que cortarlos para que tengan un mejor acabado. En el pedacito que está roto también pongo otro pedacito de cartón y aseguro todo muy bien con más cinta. Y verifico que todo esté bien redondeado. Cuando está listo voy a tomar un poco de papel higiénico. Si tienes pasta de papel maché también lo puedes hacer con pasta de papel maché. Lo remojo un poco en agua. Enseguida lo exprimo el excedente. Y tomo en grudo. Lo baño con el engrudo. Y voy a ir colocándolo en los dibujos que hice de las ramas de las flores. No voy a hacer los 20 tallos. En mi caso hice 20 flores. Solo voy a hacer algunos. Y la cantidad de tallos que se hacen lo va dictando el espacio que va quedando y qué tan abundante queremos que se vea. Y para cubrir toda la cinta adhesiva de papel que pusimos le voy a dar dos capas con periódico y en grudo. Igual dos capas en la parte que es la parte superior del florero. Esta parte también es importante cubrirla para que quede todo bien uniforme. Cuando quede seco nos va a quedar algo así. Yo le agregue todos estos detalles en el jarrón. Y estas fueron las ramas que le hice. Ya debe de quedarnos súper seco y duro como piedra. Si lo pones en sol obviamente se va a secar más rápido. Y ahora lo voy a pintar con pintura blanca. Es importante no rebajar mucho la pintura ya que ponerle humedad a la pieza puede provocar que se formen estas burbujas. Si te llega a pasar no te preocupes, no entres en pánico. Solo déjalo secar completamente antes de ponerle cualquier otra pintura. Enseguida, bueno cuando seco, puse un fondo amarillo por todos los lados sin pintar los tallos ni el jarrón. Y esta parte lateral del vaso. Pinté los tallos de verde con un pincel delgado. Y el jarrón lo pinté de azul. Luego le hice estas como ramitas azules. Empecé a hacer unas flores amarillas. Después les puse un poco de naranja. Unas hojitas verdes. Luego hice unas líneas, otras líneas y puntitos. Y así queda más o menos un estilo de talavera mexicana. Agregue más detalles como hojas. Alrededor de las otras ramas le puse naranja. Y delineé de negro todo el contorno. Y en la parte, en esta parte también lo pinté de negro. Volví a marcar con lápiz el margen de dos centímetros. Medí diez centímetros y pinté de un rosa coral. Y aquí con rosa mexicano o fuchsia, doy un pequeño cepillado en seco, con pincel seco. Delinee de negro la línea con un pincel delgado. Y puse los detalles de las hojas. También con negro. Ahora apliqué una capa de barniz transparente para protegerlo. Y también barnicé la parte de atrás. Las hojas, que serían las copas de las rosas, las barnicé. Pero aquí no diluí el barniz y se oscurecieron. Y me encantó cómo quedaron. Ahora para el marco voy a usar banol. También se puede pintar. Conforme lo fui pegando se fue viendo así. Con toda la imperfección del bastidor y me encantó cómo se veía. Y lo fui pegando con pegamento blanco, un poco diluido. En este caso usé pegamento para encuadernación. Porque el banol se ocupa para encuadernar. Pero también se puede poner cualquier tela con pegamento blanco, un poco diluido. Y me ayudé a dar una brocha. Y fue muy fácil porque esa parte no la barnicé. Las rosas las pinté con pintura en aerosol. Por lo que ya quedaron como barnizadas. Entonces ya no las tuve que barnizar. Y como ya tienen barniz, las voy a unir a sus copas con pegamento instantáneo. De este así súper rudo porque no creo que con el silicón se puedan pegar bien. Y lo trabajo sobre un plástico porque este pegamento no se quita con nada. Así que es mejor trabajar sobre un plástico para que caiga ahí y no caiga en la mesa de trabajo. Y lo que queda es poner las rosas en el cuadro que hicimos. Las estoy pegando igual con pegamento de contacto. Un pegamento extra fuerte. Porque también el cuadro pues ya tiene barniz. Las podemos mover las veces que queramos hasta que queden como más nos gusten. Y lo mismo hacemos con todas las flores. Y cuando hayas terminado te va a quedar un cuadro súper padre y original. En esta parte no le pegué rosas porque tiene que ser en lugares planos para que se adhiera bien. Y como te das cuenta no se necesito hacer todas las ramas de todas las flores porque ya con las hojitas se va llenando. Espero que te haya gustado mucho y si fue así dale una manita arriba. Te puedes suscribir al canal porque es totalmente gratis. Y para colgarlo te sugiero que pongas dos clavos un poco separados para que no se deformen.